Hola, hoy os venimos a contar el caso de Tara. Tara es una perrita mestiza de 12 años que acudió a nuestro centro porque presentaba muy mal olor en la boca y demás. Tras la exploración general detectamos que Tara presentaba lo que se llama una linfadenopatía periférica generalizada. ¿Qué significa? Que tenía todos los ganglios linfáticos muy aumentados de tamaño. En nuestra primera sospecha fue que pudiera padecer un linfoma multicéntrico y para su diagnóstico lo que hicimos fue coger una citología y mirar esa muestra al microscopio, la cual nos confirmó nuestra sospecha. Tara fue diagnosticada de un linfoma multicéntrico de alto grado. Evidentemente tuvimos que cancelar la profilaxis dental y tuvimos que comenzar de forma más o menos inmediata con el tratamiento quimioterápico. En este tipo de neoplasias hematológicas el tratamiento de elección es un protocolo que se denomina protocolo CHOP de Wisconsin-Madison modificado del 2019 y comenzamos ese mismo día con la primera sesión de quimioterapia. Son 19 semanas de quimioterapia intravenosa que tiene que acudir al hospital, la mayoría de ellas. Y bueno, la verdad que afortunadamente Tara entró en remisión completa, es decir, todos los ganglios disminuyeron muchísimo de tamaño a la segunda sesión de quimioterapia. Tara ahora mismo está en su octava semana, está estupenda, desde el primer día ha tolerado muy bien el tratamiento, está feliz, incluso ha engordado un kilo y medio. O sea que estamos súper contentos y con ello vamos a continuar con su tratamiento hasta completar todo el protocolo. Aprovechamos el caso de Tara para explicar en qué consiste la quimioterapia en veterinaria. Siempre el fin de la quimioterapia es mantener una muy buena calidad de vida el mayor tiempo posible. La quimioterapia en animales no tiene que sentar mal. Siempre comentamos a los propietarios que al fin y al cabo su animal no sabe que tiene cáncer, no sabe que tiene un tumor y por lo tanto nunca puede ser peor el remedio que la enfermedad. Así pues lo que comento, la quimioterapia siempre tiene que sentar bien y en caso de algún efecto secundario, por ejemplo pérdida de apetito, vómitos y demás, pues bueno el tratamiento se retira, se pone un tratamiento sintomático y o bien se vuelve a instaurar el mismo tratamiento con precaución o bien cambiamos de fármaco. Bueno y aquí veis como la quimioterapia no tiene que sentar mal. Veis el ejemplo clarísimo en Tara. Sale súper feliz de su sesión de quimioterapia, su octava semana. Ella hace una vida completamente normal, come con muchísimo apetito, juega, está estupenda y ese es el final de nuestro tratamiento. Y ya por último comentaros que el tratamiento quimioterapico tiene diferentes modalidades. O bien son comprimidos que tenemos que dar en casa o bien pueden ser como en el caso de Tara, tener que venir aquí al hospital a poner el quimioterapico a través de un gotero. En este caso somos nosotros los que administramos este tratamiento y bueno sobre todo recalcar que siempre llevamos medidas de protección con mascarilla, pantallas, bata y doble guante de nitrilo y que utilizamos sistemas de administración que evitan la diseminación del fármaco, la nebulización del fármaco al ambiente, sobre todo para la protección propia del veterinario a la hora de administrarlo. Es un tratamiento que en principio es muy seguro si hacemos todas estas medidas y siempre estamos varias personas para poderlo hacer. Y ya finalmente recordaros que en el servicio de oncología estaremos encantados de ayudaros y de responder a todas vuestras dudas.